Con la presencia de autoridades regionales del deporte, dirigente de la Federación Nacional de Tejo Plano, se realizó la ceremonia del lanzamiento del undécimo Campeonato Nacional de Rayuela de Campeones Comunales, que tendrá como sede la Comuna de San Pablo en la provincia de Osorno, entre el 5 y el 8 de febrero del año 2015. La actividad efectuada en el Auditorio Municipal fue encabezada por el alcalde de la Comuna, Omar Alvarado Agüero, y contó con la presencia además del presidente nacional de la Federación de Rayuela, Jorge Torres, el presidente regional de Rayuela de Los Lagos, Antonio Ibanco, el presidente comunal de Rayuela, Richard Albrecht, José Jales de San Pablo, Osorno, dirigentes, jugadores y otras autoridades. Este campeonato congregará a delegaciones procedentes de las comunas de Punta Arenas, Coyhaique, Puerto Aysén, Frecia, Osorno, Valdivia, Petrufquén, Villarrica, Temuco, Angol, Reinaico, Los Ángeles, Nacimiento y San Pablo. Y creemos que va a ser un tremendo nacional. ¿Por qué? Porque uno ve la disposición de las autoridades. Yo he estado en muchos nacionales y me ha tocado en nuestra ciudad de Los Ángeles igual organizar y uno ve cuando las autoridades están comprometidas y les gusta lo que hacen porque yo me pude dar cuenta que el señor alcalde no lo he visto nunca jugar a Rayuela pero se me ocurre que es jugador también. Entonces, con el entusiasmo que él ahora le transmite las cosas, eso me da una tremenda seguridad que va a ser un buen nacional. Para el presidente de la Asociación de Rayuela de San Pablo, Richard Albrecht, aficiones del evento será un gran desafío este nacional. Estamos con las pilas puestas, trabajando, no quiero que se nos quede ningún detalle, por eso estamos partiendo hartos meses de anticipación, porque no quiero que se nos quede ningún detalle en carpeta, así que estamos trabajando bien con las autoridades municipales, con los parlamentarios, con los Ceremis, con todo, queremos involucrarlo en este deporte porque es un deporte autóctono chileno que tenemos que conservar y ojalá que transcienda sobre todo a los jóvenes, que hoy día los jóvenes están muy metidos en lo que es la computación, el internet, entonces es un deporte que realmente tenemos que ir renovando porque estamos viendo que en todos los nacionales se están viendo las mismas personas de año tras año jugando. Eso nos quita el mérito que ellos puedan seguir participando, pero también queremos que haya un renuevo y un recambio en la rayuela. Por su parte, el presidente de la Asociación de Rayuela de Ozono, Heriberto Águila, destaca la presencia de mujeres que habrá también en este nacional. Por ley tenemos que incorporar a tres por clubes, y si no, no pueden participar los clubes. ¿Las mujeres ya están practicando? Estamos empezando a empañarles nosotros, estamos empezando a trabajar, como digo, para fortalecer la rayuela y meter a los niños en la mente que tienen que hacer deporte, porque cuando salen con un recreo, se dedican a puro jugar con los computadores y cosas por el estilo. ¿Cuántos clubes tiene la Asociación de Ozono? Siete, siete clubes. ¿Cuántos jugadores aproximadamente? ¿Cómo les ha ido a nivel nacional? Hemos salido campeones, este año salimos campeones nacionales aquí en Valdivia, salimos en la cual incluso no nos habían tomado mucho en cuenta, pero hablando con el alcalde, nos premió y estamos muy agradecidos de él, nos ha apoyado a Hortadora, y eso es lo bonito, que la rayuela sea reconocida. El alcalde de San Pablo, Omar Alvarado Agüero, resalta que hace algunos días la presidenta de la República, Michelle Bachelet, haya firmado el decreto de ley donde la rayuela pasa a ser un deporte nacional. Y para mí es un honor porque es primera vez que se incorpora a Concepción acá, en este décimo primer nacional de rayuela, por primera vez vamos a tener el primer nacional de rayuela de mujeres, bueno y por primera vez también igual por la firma de la presidenta de la República, donde en el mes de septiembre firmó que la rayuela pasa a ser deporte nacional. Así que felices con la presencia de todos los dirigentes, espero que se vayan todos contentos, y aquí lo único que me queda es invitar a la gente, a los amantes de la rayuela, de que el nacional de rayuela el próximo año va a ser el día 5, 6, 7 y 8 de febrero. Son aproximadamente 350 deportistas que llegan, y están incrustados dentro de las actividades de verano, dentro de las actividades del Festival de la Cereza. Omar Alvarado reitera que existe una gran posibilidad de mostrar a San Pablo como una comuna pujante, que crece y recibe muy bien a sus visitas. Sé que la responsabilidad es grande porque atender a 350 personas, si uno suma con los invitados especiales llegamos a 400, y hay que alimentarlos durante los cuatro días, así que vamos a hacer un esfuerzo grande de poner todos los recursos necesarios para que todo salga bien. Pero aquí también quiero destacar lo que es el trabajo de los funcionarios, porque en ese nacional no solamente trabaja el alcalde, van a trabajar los funcionarios municipales, vamos a pedirle la colaboración a los rayueleros, pero todo tiene que salir bien. Y a mí me encanta el deporte, me encanta hacer las cosas bien como los funcionarios, y yo espero que este sea el mejor nacional que se haya visto en estos últimos años. Queremos que la gente se vaya conforme y se vaya feliz de esta comuna tan chica dentro de la provincia de Osono. En la oportunidad las autoridades destacaron el decreto firmado por la presidenta Bachelet que permite que la Rayuelación Deporte Nacional porque abre las puertas para el desarrollo de este deporte, ya que a partir de ello las instituciones deportivas podrán postular a fondos concursables que existen como Ministerio del Deporte y a la vez crear talleres recreativos de Rayuela y o escuelas deportivas integrales de Rayuela, que es una de las medidas presidenciales del nuevo ministerio.